Vine para demostrar que soy mejor que tú. Que tú no me vas a quitar a mi marido. Tú no vas a estar en medio de mi matrimonio. Hola. Buenos días, Florencia. Buenos días, Dalia. Mira, me trajeron este banner. ¿Qué te parece? Te... Te pintaste el cabello. ¿Sí? Es un gran cambio, ¿no? ¿Te gusta mi nuevo look? No, no lo sé. Lucimos tan parecidas. Sí, hasta parecemos hermanas. Sí, pero creo que no es el caso. Yo tengo mi estilo y tú tienes el tuyo. Y sinceramente, creo que tú eres muy bonita con el tuyo. Pero a mí me encantó mi cabello, que me quedara así tan negro como el tuyo. Ah, ¿y qué me decías del banner? Sí, que... ¿Qué te parece? Amiga, qué gusto que viniste a visitarme. Ya me tenías muy olvidada, ¿eh? Me extraño. Yo también. Es que con el lanzamiento de mis diseños y la tienda apenas sí me da tiempo para salir. Bueno, tú siempre eres y serás bienvenida en esta casa. Ya sabes que mis papás te adoran. Aunque todavía le tengo un poquito de coraje a mi hermano por haberte dejado escapar, ¿eh? La ruptura fue de común acuerdo. Simplemente teníamos otros intereses. Ay, pero que no te llevas bien con tu cuñada. Ay, es una X. Pero bueno, mira. Como a la tienda, como a todos que no han podido ir. Perdóname. ¿Ya ves? Tú reclamándome que no he venido y tú tampoco has sido. Ay, pero me gustaría que fueras para que me dieras tu opinión respecto a mi contador. ¿Qué tiene? Me ha empezado a incomodar porque... Un día llegó vestida así como... como yo. Y resulta que al día siguiente se puso el tono igual al mío y se puso fleco. Ay, bueno. Es que tú tienes un cabello hermoso. ¿A cualquiera le gustaría tener una cabellera como la tuya? No, pero es que no sé. Me incomoda su actitud. ¿Qué tal que es lesbiana y quedo contigo? No, no lo creo. La acepté porque tu hermano me la recomendó. Ay, pues es que mi hermanito luego se carga con unas amistades que yo ni entiendo. ¿Por qué no mejor hablas con él y que te diga qué onda con su recomendada? Pues sí, eso es lo que voy a hacer. Oye, también venía a invitarte a un desfile que estoy organizando. Esa es mi parte favorita. Por cierto, me encantó. Me gusta, John Sweet. Está muy bonita. Muy bonita. Armando, buenos días. Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy bien, gracias. No te quiero quitar mucho tiempo. Solo que te llamaba para que habláramos sobre la persona que me recomendaste para que llevara mi contabilidad. No debes estar confundida. Yo no te recomendé a nadie. Ella me dijo que venía recomendada por ti. Su nombre es Dalia Valdivia. ¿Qué? ¿Dalia? No. Sabes que voy para allá. No, no es tu estilo. ¿Dalia? ¿Qué haces aquí? ¿La conoces? Claro que la conozco. Ella es mi esposa. Entonces, si Armando no te recomendó, ¿a qué viniste? Vine para demostrar que soy mejor que tú. Que tú no me vas a quitar a mi marido. Tú no vas a estar en medio de mi matrimonio. No me van a ver la cara de estúpida. A ver, yo no soy la amante de nadie. Estás muy equivocada. No, no te creo. Porque le marcas a mi marido. Cuando nada, tienes que hablar con él. Pero entre él y yo no hay nada. Solo quedó una buena amistad. A ver, Dalia, por favor, vámonos. Esto llegó demasiado lejos. Vámonos. Cuéntame. ¿Le sorprende que los enfrente? A mí es muy difícil que me vean la cara. Pero esto se acaba aquí. Tú no vas a quitarme a mi marido. A ver, Dalia, yo no tengo nada que ver conmigo. ¿Tú no deberías estar trabajando? ¿Vámonos ya? ¿Qué haces aquí? No tienes por qué declamarle. Ella no ha hecho nada. ¿Me dices que no la ves? ¿Y ve dónde está? No, no entiende. Qué gracioso, ¿eh? ¿Cómo me pude ver perdida de ese espectáculo? No, bueno, ahora sí mi cuñicice de Chabeto. No te burles, Marisol. Esta es una situación delicada. Y Armando está preocupado. Tenemos que apoyarlo. Es que cuando Flora me contó lo que pasaba con su contadora, nunca me imaginé que se tratara de Dalia. Pobrecita. Nunca le va a llegar a los talones a Florencia. Ya basta. Dalia, desde que se casó con tu hermano, ya es de nuestra familia. Y tenemos que apoyarla. Habla con tu mujer, hijo. Ya he hablado con ella de todas las formas posibles, pero siento que esto está saliendo de mi control. Virgen de Guadalupe, por favor, ayúdame porque no sé qué hacer. No sé de qué manera acercarme a Dalia para que entienda que yo la amo y que no le estoy siendo infiel. Que Dalia comprenda que yo no tengo nada que ver con Florencia ni con ninguna otra mujer. Porque yo me casé con ella por ser quien era, no para tener una copia de mi ex. que Dalia y yo podamos ser felices sin sombras del pasado. Pero esa vieja no me va a quitar a mi marido. no me va a ganar. ¿Y esa rosa? Qué bonita está. Seguramente Armando la dejó aquí para ver si me contentaba. ¿Shayla? Sí, amiga, soy yo. Necesito, por favor, que me pases el contacto de tu primo. Por favor, me acomodas estos vestidos en los percheros que les corresponde y me apartas los que me voy a llevar al desfile, por favor. Igual como siempre, por colores. ¡A ver, Lorenzo! ¡El dinero! ¡Ay! Sí, pero por favor, no nos hagan daño, por favor, por favor. ¡Escúrate! Sí, sí, sí. ¡Gamela! Por favor, no nos vayan a hacer nada. Eso lo juro yo, cállate. ¡Ahora! ¡Aliciana! ¿Me quiso ir? ¿Te hicieron algo? ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? Sí. Tranquila, hay que... Florencia, ¿cómo estás? Venimos en cuando me llamaste. Ay, fue horrible. Se llevaron todo el dinero. ¿Te hicieron daño? Sí, no, nada. Solo fue el susto que me llevé. Armando, no me lo vayas a tomar a mal. Pero no sé si esto tenga que ver con Dalia. ¿Con Dalia? No. Ella no sería capaz. ¿De dónde conoce a esos hombres, no? Ay, claro que sí, porque están locas. Ella fue capaz de venirse a meter a su tienda y de copiarle el look. Claro que tiene que ver algo con ellos. Pues yo no la creo capaz. ¿Me avisaste a la policía? No, apenas les iba a llamar. Por favor, no lo hagas. Yo me voy a encargar de pagar todos los destrozos, pero si le avisas a la policía y Dalia tuvo que ver en esto, se la van a llevar presa. Pues es lo mínimo que se merece por haber hecho lo que hizo. Ay, Marisol. A ver, está bien, está bien, Armando. No le voy a hablar a la policía. Pero por favor, habla tú con Dalia. Sí, Florencia, te prometo que voy a hablar con ella y quiero saber lo que tengo que hacer. No le voy a hablar. No le voy a hablar. CC por Antarctica Films Argentina